El partido en su segunda mitad en el Estadio Santiago Bernabéu, primeros 3-4 segundos de encuentro, juega ya la pelota el Real Madrid. Ya saben que el conjunto blanco gana por un gol a 0 al Deportivo de La Coruña. El gol conseguido en el minuto 38 de la primera parte por medio de José Emilio Amavisca después de una asistencia de Fernando Redondo. El resultado todavía corto, las espadas no se han decantado definitivamente de ningún lado, aunque toda la ventaja no cabe duda es para el conjunto madridista. Juega la pelota Fernando Redondo entregando para Martín Vázquez, qué bonito el autopase de Martín Vázquez. Continúa Martín Vázquez que ha caído, indica López Nieto, falta a favor del conjunto madridista. Me da la impresión Joaquín de que no hay cambios en ninguno de los dos equipos. No hay ninguno de los dos equipos, pero ahora Arsenio Iglesias desde que ha comenzado esta segunda parte está dialogando fuera del banquillo con José Ramón y con Alfredo y pueden salir en breves instantes. Remate flojo ahora de Zamorano que ha atrapado Lianio. ¿Has dicho Alfredo y José Ramón? Sí, Alfredo y José Ramón están realizando ya ejercicios de calentamiento, ninguno más del banquillo de suplentes del Deportivo de La Coruña y ha dialogado Arsenio con los dos. Sorprende hasta cierto punto que no sea Salinas, ¿no? Tal y como están las cosas. La verdad que sí, pero ya conocemos a Arsenio. Por eso te decía que es un hombre que tiene unas ideas muy claras y que es difícil que traspase ese límite en sus ideas. Ha jugado la pelota Mikel Lassa entregando para Martín Vázquez. Martín Vázquez buscando algún compañero, entregaba o intentaba por lo menos hacia Fernando Redondo, había recuperado Donato. Inicia Manjarín esa maniobra de contraataque. Efrán tocando para Bebeto, a la izquierda está Nando, continúa Bebeto, no pudo salir del segundo quiebro, hubo falta a favor del Deportivo. Y desde ahí Bebeto puede hacer daño, ¿eh? Sí, la verdad que es una posición idónea para Bebeto y atención también a Donato, que es otro hombre que tira, que lanza muy bien esa espalda. Y a Fran. Uno de los tres casi con toda seguridad va a tirar. Donato es un jugador que busca más la potencia, Bebeto la colocación. Y Fran se decanta también más por el lado de la sutileza que de la potencia. Están los tres junto a la pelota. Vamos a ver quién de los tres, en ese pequeño conciliábulo, se decide a tirar. Parece que Bebeto es el que va a asumir la responsabilidad. Barrera de seis hombres en el conjunto madridista. Donato se incrusta en la barrera. Ahí va Bebeto. El balón se marchó ligeramente alto, pero llevaba muchísimo peligro ese lanzamiento. A los dos minutos y medio de esta segunda parte. La primera oportunidad para el Deportivo. Ahí lo vamos a ver. Repetido. Lanzamiento de Bebeto, que se marchó ligeramente por encima del travesaño. Acabullo. Ha tocado Iván Zamorano. Corría por ese malón Martín Vázquez. Recuperó Boro. Ha enviado fuera Boro. Saque de banda a favor del Real Madrid, por tanto. Arsenio. Que se pasa la mano por el rostro. Signo en equívoco de las cosas, de que las cosas no marchan demasiado bien para los intereses del Deportivo. Y ahora el árbitro indicado. Falta a favor del Real Madrid. Falta sobre Fernando Redondo. Va a sacar Lassa. Lassa que ha retrasado hacia la posición de Manolo Sanchis. Este toca para Fernando Hierro. Hierro adelanta para Amavisca. Había levantado la bandera al juez de línea. Indicando posición antirreglamentaria. Primera aproximación del Real Madrid, que no surtió efecto. Vamos a verlo. Ese es el momento. Tal vez ligeramente adelantado Amavisca en el momento del pase. Me pareció ligeramente adelantado. Balón ahora para el Real Madrid, después de que Nando no consiguiera evitar que la pelota superara la línea lateral. Juega Luis Enrique. Luis Enrique que ha perdido la pelota ante Manjarín. Juega Nando. De nuevo Manjarín. Retrasando para Jukic. Cambio de juego de Jukic. Hacia la posición de López Recarte. López Recarte que estrelló la pelota del Martín Vázquez. Saque de banda para el Deportivo. Aldana. Y todavía no habrá olvidado sin duda la gran oportunidad que tuvo en la primera parte del encuentro. En el minuto 37. Poco antes del gol. Juega Fran. Intenta sacar el quiebro después del caracoleo. Metió el centro Fran. De nuevo Fran que ha recuperado la pelota rodeado de contrarios. López Nieto estaba muy cerca. Entiende que no ha pasado nada. Recuperaba Donato. Fran no puede evitar que el balón se marche a saque de banda a favor del Real Madrid. Y de momento no calienta a nadie en el banquillo madridista. No, de momento no se mueve el banquillo de Jorge Valdano y Ángel Capa. Sacó con algunos apuros Fernando Hierro ese balón. Tocó Zamorano. Ha metido muy bien ese balón para Laudrup. Por la izquierda está subiendo Martín Vázquez. Hacia él va la pelota pero era excesivamente largo. No buen entendimiento. Entre Laudrup y Martín Vázquez en esta jugada que se ha producido en el minuto 5 y medio de la segunda parte. Recuerden, gana el Real Madrid por un gol a cero. Con este resultado el Real Madrid se proclamaría campeón de liga. En el caso de que el conjunto blanco se proclame campeón de liga esta noche. Lógicamente vamos a seguir después del partido. Pues hasta que la actualidad lo demande. Dentro del recinto del Bernabéu y por supuesto en la fiesta que a buen seguro se va a montar en la plaza de la Cibeles. Hace casi 1900 días que el Real Madrid no gana una liga. Aldana que ha desbordado perfectamente a Mikel Laza por la izquierda. Por la derecha, perdón. Aldana que metió al centro pero no llegó absolutamente nadie. Juega la pelota Fernando Hierro. Ha conseguido conectar ya en esta jugada ofensiva con Laudrup Zamorano buscando también el desmarque. El balón iba para Fernando Hierro. El lanzamiento se perdió desviado. Se le quedó la pelota muerta delante y no se lo pensó dos veces. El malagueño soltó el disparo y se marchó a la izquierda de la portería del Iaño. ¿Te darás cuenta que el Deportivo sigue jugando igual? Sí. Exactamente igual. Los que no lo deben entender tanto son los aficionados del Deportivo. Y muchas veces los jugadores tampoco. Esta temporada han tenido sus más y sus menos con las ideas de Arsenio. Y es más lejos cuando hay peligro. El 0-0 de la primera vuelta contra el Real Madrid fue la espoleta que abrió una polémica realmente... A partir de ahí, en esos 10 partidos siguientes, es donde el Deportivo realmente perdió la liga. O por lo menos perdió esas posibilidades de estar mucho más arriba y de conseguir más puntos. Recordemos aquellas declaraciones de Fran. Exacto. Cuestionando el sistema del entrenador. Incluso la dimisión de Arsenio. Presentó la dimisión aunque no le fue aceptada. Va a poner la pelota en juego López Recarte. Es Jukic. Entregando para Rivera. Rivera ha conseguido conectar con Fran. Levanta la cabeza Fran. Ha entregado para Manjarín. De nuevo Fran. Presionando. Fernando Redondo se ha hecho con el control de la pelota. Entregó para Luis Enrique. Luis Enrique que intenta el autopase. Va a tener poco espacio para jugar. Saque de banda a favor del Deportivo. Ocho minutos de la segunda parte. Continúa la ventaja del Real Madrid por un gol a cero. Rivera. Fran. Fran que ha perdido. Hubo falta sobre el propio Fran. Indicó López Nieto. Había dos jugadores del Real Madrid intentando arrebatarle la pelota. Uno de ellos, como veíamos, Luis Enrique. Comienza a calentar el banquillo del Real Madrid. Ya ha saltado Raúl y también Sandro. Dos hombres ofensivos. Los que calientan en este momento por parte del Real Madrid. También va a salir Alcorta y Luis Milla. El único suplente que se queda es Cañizares en el banquillo. Todos menos el guardameta suplente. Va a recuperar la pelota del Real Madrid. Sanchis que la deja para que llegue hacia Fernando Hierro. Hierro muy largo hacia la posición de Zamorano. Buena dejada con la cabeza de Zamorano aunque llegó muy apuradamente. Laudrup recuperó la pelota del Deportivo. Aldana. Aldana buscando la apertura. Hacia López Recarte entregó para Fran. Presionando Fernando Redondo. Donato sorteó a Laudrup. Donato. Y una nueva oportunidad para los lanzadores del Deportivo de La Coruña. Hay ahora más y sus menos. Ahí va a haber tarjeta amarilla para Fernando Hierro. Y la segunda del partido hay que reseñar que hubo una en la primera parte como dijiste para Rivera porque protestó y de qué manera al Liniere el gol de Amavisca. Se vino como una exalación al igual que Arseno Iglesias a protestar al Liniere que no había levantado la bandera porque no existía el fuera de juego y ahora la segunda del partido para Fernando Hierro. Bueno pues segunda oportunidad bien para Bebeto, bien para Donato, bien para Fran. En la anterior ocasión lanzó Bebeto y el balón se marchó por encima del larguero. Ahora Donato no se va a la barrera. Señal de que tiene posibilidades de disparar. Abandona la posición Fran. Es Fran el que se va a incrustar en la barrera. También Donato parece, o sea que va a repetir Bebeto. Siempre peligroso el brasileño. Golpeará con la perna derecha. Bebeto y el balón al travesaño. Lanzamiento al travesaño de Bebeto. La mejor oportunidad del partido para el Deportivo de La Coruña. Diez minutos de la segunda parte. Ahora sí que salió a relucir la maestría del brasileño. Cómo pegó el balón que se estrelló en la madera ante un Paco Bullo completamente batido. Está creando mucho más peligro en esta segunda parte del Deportivo que el Real Madrid. La pelota es para los hombres de Arsenio Iglesias y eso es un arma muy, muy, muy difícil y que tiene que tener en cuenta el Real Madrid porque la pelota tiene que ser suya si quiere ganar con solvencia el partido, lógicamente. Y los nervios cada vez van a estar más a flor de piel. La segunda oportunidad para Bebeto en ese lanzamiento de falta. Desde ahí el brasileño va a demostrar, está demostrando que es muy peligroso y el Real Madrid tiene que tener mucho cuidado para no hacer faltas ahí. No obstante, las dos ocasiones del Deportivo han venido precisamente a raíz de los lanzamientos de Bebeto en juego. El Deportivo no ha conseguido ninguna ocasión. Las dos han llegado en jugadas a balón parado, las dos con Bebeto como protagonista. Sin ninguna duda esta peligrosísima porque Bullo llegaba con muchas dificultades y casi con toda seguridad no hubiera podido atrapar ese balón. Juega la pelota Luis Enrique entregando para Quique. El Real Madrid que efectivamente no está controlando el balón con la soltura que lo hizo casi durante toda la primera parte. Ahora el público coreaco Nolés. Cada toque del Real Madrid, error en defensa por parte de Fernando Redondo. Corre Javier Manjarín que ha recuperado la pelota. Manjarín que se marcha hasta la línea de fondo, metió el centro al segundo palo. Bebeto lleva el apoyo de Fran un poquito más hacia atrás. El taconazo para Fran, mete el centro Fran. Y la ventaja para el propio Redondo, queda la pelota en la frontal. Continúa el Deportivo buscando la situación de peligro y hay falta. Falta de Donato. Indica López Nieto, balón para el Real Madrid. Y yo me quedo con el control en la jugada anterior de Bebeto dentro del área. El balón largo, largo, largo de Manjarín. No era fácil, ni mucho menos el control. Y como controló el brasileño, eso solo puede hacer un gran clase, lógicamente. Entró ahora como un auténtico camión, Donato, por ese balón. Se llevó por delante al jugador del Real Madrid. Cuando juega ya el conjunto madridista, intentaba meter la pelota. Laudrup ha recuperado Zamorano, un alarde de coraje. El balón para Luis Enrique. Metió la pierna Nando. Saque de banda a favor del Real Madrid. Ahí está Luis Enrique, que pondrá la pelota en juego. Luis Enrique entregando para Laudrup. De nuevo Luis Enrique. Quique. Está prodigándose muy poquito Quique hoy por la banda. En contra de lo que es habitual en otros partidos. No sé si es un problema de que... No tiene el espacio suficiente para jugar. O de que prefiere no arriesgar en esa posición. Pero lo cierto es que está subiendo mucho menos que en otros encuentros. Redondo, Laudrup. Metido bien Laudrup ese balón para Luis Enrique. Luis Enrique que va a profundizar hacia Mavisca. Va a llegar con muchos apuros. Lo único que pudo hacer es llegar a tocar la pelota. Hacia la izquierda. Al lado contrario de donde se encontraba el marco de Liaño. Se va a producir el primer cambio del partido. El primer cambio en el deportivo va a entrar Alfredo y va a salir Aldana. Cambio que no va a suponer mucho tácticamente. Se va a poner Alfredo en la banda derecha. La misma demarcación de Aldana. Con la ventaja de que Alfredo va a entrar mucho más fresco. Aunque también con la... Por contra, Alfredo es un jugador que ve menos la portería que Aldana. Ahí está el cambio. Y Aldana que me imagino que no se va con muy buena cara. No, en absoluto. Todo lo contrario. Se dirige al banquillo. No se quiere perder el final del partido. Primer cambio del partido. Minuto 59. Para ser más correctos. Minuto 14 de la segunda parte. Alfredo Santa Elena por Adolfo Aldana. Un ex rojiblanco por un ex madridista. Este balón era peligrosísimo. No pudo llegar Fran. Interceptó la defensa del Real Madrid. Juega redondo Martín Vázquez. Una situación complicada la de Martín Vázquez. Acabó perdiendo la pelota. Fran. Fran tocando hacia la frontal. Balón para Alfredo en su primera intervención. Alfredo toca hacia atrás. López Recarte. No hubo ningún entendimiento ahora. Entre López Recarte y Bebeto no pudo llegar la pelota. A pies del brasileño. Laudrup. Muy lejos del marco. Adelantó ese balón con peligro para Luis Enrique. Sube a Mavisca por la izquierda y Zamorano por la derecha. Continúa de momento Luis Enrique que opta por la tercera vía. Martín Vázquez. Martín Vázquez metiendo la pelota hacia la posición de Zamorano. Dejó pasar Rivera a Trampa Liaño. Y en instantes se va a producir el segundo cambio en el deportivo. Ya lo tiene decidido Arsenio Iglesias. Va a salir José Ramón y se va a retirar del terreno de juego. Como su hermano Fran. Es un cambio que se repite un partido tras otro. Fran que ha estado por debajo de lo que cabe esperar de él. Es probablemente un mejor jugador. A última hora ha cambiado. Ha cambiado Arsenio. Y va a exhibir el número 10 de Fran. Y se va Manjarín. Han cambiado el 10 por el 9. Entra José Ramón. Y sale del terreno de juego del Santiago Bernabéu. Manjarín en unos instantes. Fran, por tanto, va a continuar. Es un jugador capaz de resolver un partido en cualquier momento. Arsenio le va a mantener sobre el terreno de juego. Ahí está precisamente Fran, que intentaba meter para Bebeto. El balón es para Mavisca, que intentaba sortear a Boros. Estuvo a punto de llevarse la pelota, pero recuperó Jukic. Es Nando. Y Eugenio, que con el 1-0 ha tocado el centro del campo, porque ha quitado al Dan. Ahora toca levemente la delantera, porque Manjarín, aunque es un delantero, no está jugando como delantero hoy. Ni lo hace habitualmente. Pero no ha tocado ninguno de los defensas. Mantiene a los 5 en el campo. Ahora yo creo que lo que hará es adelantar la posición de Fran. Va a jugar prácticamente como segunda punta junto a Bebeto. Y José Ramón ocupará la plaza de Manjarín en el centro del campo, intentando tapar a Fernando Redondo. Que es lo que está haciendo Manjarín a lo largo de todo el partido. Ahí está Alfredo. Ha conseguido enlazar. Puede llegar ese balón a Bebeto, pero en el último momento lanzó la pierna a Fernando Hierro. Y golpeó para enviar la pelota a saque de banda. Ahí está Arsenio. Se va a producir el cambio. Ahí ven el dorsal número 9 en alto. Se retira Javier Manjarín. Minuto 62. Segundo cambio en las filas del Deportivo. Se agota el cupo. Salvo que Arsenio quisiera sustituir al guardameta. Se retira Manjarín. No ha tenido ninguna oportunidad prácticamente ante la portería contraria. Es un jugador que se sacrifica muchísimo fuera de casa en posiciones más defensivas de las habituales para él. Resulta sustituido por José Ramón. Luego Galeaño entregando en corto para Rivera. Rivera cambiando el juego para Nando. Tapando Zamorano. Ha conseguido conectar con Bebeto. Bueno, el control de Bebeto. Perseguido ahora por Amavisca. Entregó para Rivera. Rivera combina con Jukic. Está José Ramón buscando el desmarque en la frontal. Hacia Bebeto va ese balón. Pero la ventaja sin duda es para Fernando Hierro. Control de Amavisca pero recupera Donato. Donato en corto para Fran. Levanta la cabeza Fran. Mete la pelota. Golpea con la cabeza Sanchís. Donato. En la frontal Alfredo ha tocado a la derecha. Y lanzamiento. Tropezó en Sanchís. Lanzamiento de José Ramón. Saque de esquina a favor del Deportivo. 18 minutos de juego de la segunda parte. Sacó rápidamente el Deportivo. El balón al punto de penalti. Saldrá Bullo. Le atrapó muy bien el balón. Puyo que ha sacado en corto hacia la posición de Quique. Quique tocando para Manolo Sanchís. Redondo. Ha salido muy bien Redondo del quiero sobre Donato. Continúa Redondo. Deja atrás también a José Ramón. Entregó para Laudrup. Laudrup que intentaba meter ese balón para Amavisca. No hay un entendimiento muy profundo hoy entre Laudrup y los puntas. Ha funcionado un par de veces en la primera parte. Pero en general no están entendiéndose demasiado hoy. Y se va a producir también el primer cambio en el Real Madrid. Se va a retirar Martín Vázquez. Y va a entrar Raúl al terreno de juego. Con lo que Amavisca retrasará su posición. Jugará como interior zurdo. Y Raúl se colocará en punta con Zamorano. Peligro dentro del área. Es Fernando Hierro el que está taponando el taconazo de Bebeto. El balón fue a parar de Miquel a pies de Miquel Laza. Recuperó el Deportivo de La Coruña. En la frontal puede haber peligro. El disparo que se va a marchar desviado. Lo intentó desde fuera del área. En esta oportunidad José Ramón. Y el balón se perdió desviado. Otro cambio bastante habitual. Martín Vázquez se marcha. Y entra Raúl. Está viendo repetido el disparo de José Ramón. Y la reacción del público con el Jodín. Pues de momento está aplaudiendo la salida del campo de Rafael Martín Vázquez. Vamos a ver cuando se efectúe el cambio. Se va Rafa hacia el banquillo. Y la gente le aplaude. Aplauden a Martín Vázquez. El saludo de Jorge Valdano. Hoy no ha habido pitos para el madrileño. Ha luchado Martín Vázquez. Ha hecho un partido bastante estimable. Pero Zamorano prefiere ahora la baza de... Valdano. Decía Zamorano. No. Valdano prefiere ahora la baza de Raúl. Cambia por tanto el dúo de ataque. Por lo menos uno de sus dos integrantes. Con la llegada de Raúl. El Real Madrid gana gol. Raúl ha hecho ocho goles este año. Aunque pierda lógicamente otras cosas. Ahí está Raúl. Metiendo precisamente la pelota para Zamorano. Y la pelota que va a parar a los pies de López Recarte. López Recarte. Entregando. Ahora ya para Fran. Fran combina en corto con Nando. 21 minutos de la segunda parte. Sigue ganando el Real Madrid por un gol a cero. Juega la pelota José Ramón. Mete el centro José Ramón. Metió la cabeza Alfredo. El balón se quedó muerto a las manos de Paco Bullo. Sin ninguna dificultad para el guardameta del Real Madrid. El tiempo corre en contra del Deportivo. Y a favor del Real Madrid que está a 24 minutos de proclamarse campeón de Liga. Se mantiene por supuesto la victoria. Ha tocado Raúl. Nando. Ha entregado para José Ramón. Fran metiendo un balón peligroso. Ha estado atento y oportuno Fernando Hierro. Juega Manolo Sanchís. Fernando Redondo intenta zafarse de la marca de José Ramón. Ha conseguido conectar Redondo con Laudrup que ya controla Laudrup. De momento mantiene en su poder el balón. Lanzamiento alto. Qué buena la jugada de Laudrup. Y el disparo que pasó cerca del larguero. Oportunidad de peligro. Para el danés a los 22 minutos de la segunda parte. Ahí está Michael Laudrup. Buscando el lanzamiento que se marchó por encima del travesaño. Jukic. Está de nuevo el jugador yugoslavo tocando Jukic. Entregando la pelota para López Recarte. Recarte combina. En corto ahora juega Bebeto. Donato. Donato para Bebeto. Bebeto que busca algún compañero. Optó por enviar a la derecha. Se mantiene todavía la jugada de peligro. El lanzamiento y Bullo con bastantes dificultades. Consiguió atrapar ese disparo desde la frontal del área. El deportivo que a cierto tiempo mete un poquito de miedo. A los aficionados del Real Madrid está el lanzamiento de Fran. Que atrapó Bullo. Lo estamos viendo repetido. Metió la puntera con la pierna izquierda. Y tuvo dificultades el guardameter del Real Madrid para atenazar ese disparo. La tercera ocasión del deportivo en la segunda parte. Ojo que puede haber peligro. El lanzamiento. Gol del Deportivo de la Coruña. Gol del Deportivo de la Coruña. Bebeto acaba de marcar el empate a uno. 23 minutos y medio de la segunda parte. A la cuarta fue la vencida en esta ocasión. Cuarta de gana del Deportivo. En la segunda mitad. Y Bebeto con ese lanzamiento cruzado ha conseguido batir a Paco Bullo. Y ha echado un jarro de agua fría sobre los 105.000 espectadores que están presenciando el partido. Ese es el lanzamiento de Bebeto. Junto al palo consiguió marcar ante Bullo. Empate a uno. Y el partido ahora cobra una emoción enorme, Joaquín. Sí, vamos a ver cómo es capaz de reaccionar el Real Madrid. Nada más marcar el gol Bebeto se ha levantado Jorge Valdano del banquillo. Para dar ánimos, para decir que vaya arriba el equipo. Estaba prácticamente preparado el segundo cambio por parte de Jorge Valdano. Iba a salir al terreno del juego Milla y se iba a retirar Luis Enrique. De momento va a esperar ese cambio porque ahora el Real Madrid lo que tiene que hacer es buscar el segundo tanto que le dé la victoria y que le dé el título de liga. Vamos a ver cómo es capaz de reaccionar el equipo de Jorge Valdano. En esta segunda parte el Deportivo estaba llegando con mayor peligro, ya lo estábamos comentando. Esta era ya la cuarta llegada hasta la portería de Bullo. Y ahora Bebeto, un hombre de una innegable calidad, consiguió empatar el partido. El primer gol que marca Bebeto desde su llegada a España en este estadio. Juega la pelota el Deportivo. Deportivo que está controlando el partido, que es el dueño del encuentro en este momento. Y que, lógicamente, conoce que el empate a uno tampoco le sirve. Con el empate el Real Madrid sería virtualmente ganador del título, aunque no lo fuera matemáticamente en esta jornada. Redondo. Redondo que está a punto de perder. Llegó a tocar en última instancia Alfredo. Y el balón se marchó por la línea de banda. Ahí está Jorge Valdano. Ahora el rostro de preocupación. En el banquillo del Real Madrid hay tiempo para que pase cualquier cosa. Quedan 20 minutos para el final del partido. Y la verdad que de momento los cambios le están dando la razón a Arsenio. Dos hombres como José Ramón y Alfredo, que son fuertes físicamente. Están presionando perfectamente en el centro del campo. Y el partido y el balón, en el momento, es del Deportivo en esta segunda mitad. Deportivo está pasando por sus mejores minutos. El Real Madrid pasándolo mal ahora, desde hace ya algunos minutos antes de que se produjera el gol. Ya desde el minuto 10 aproximadamente el Deportivo comenzó a llegar con cierto peligro. Y Bebeto consiguió en el minuto 23 de esta segunda parte restablecer la igualdad. Empate uno en el marcador. Juega la pelota Quique. El Real Madrid que si quiere apuntarse la victoria tendrá que recuperar el juego de la primera parte. Laudrup. Laudrup con el balón en la frontal. Laudrup intenta marcharse. Balón suelto. Lanzamiento. Se va a quedar la pelota para Zamorano. Pero esa jugada está invalidada. Antes de que Zamorano rematara, no se puede dar de gol a los lados. El juez de línea ya había levantado la bandera. Ahora que ve repetida la acción. Para ver qué ha pasado ahí. Vamos a ver la jugada fuera del juego de Zamorano. Y efectivamente es claro. Estaba en posición antirreglamentaria Iván Zamorano. Acertó de pleno por tanto el auxiliar. Fernando Redondo que recupera ese balón. Juega Fernando. Laudrup intenta desbordar a Donato. Envío para Mavisca. Interviene Lanzas. Redondo. Ahora el balón es para el Real Madrid. Luis Enrique. Redondo. Redondo ha conseguido conectar con Zamorano. Pero el chileno no puede llegar a ese balón. Recupera la pelota al Deportivo. Son 4 o 5 jugadores del Deportivo para 4 del Real Madrid. Una buena oportunidad para el equipo de Arsenio. Solventada con una falta por parte de Manolo Sanchis. Una falta diría que oportuna incluso. Porque el Deportivo llegaba con más efectivos que el Real Madrid. Una falta de las llamadas tácticas. Porque la verdad que si llega a pasar a Manolo Sanchis Nando. La jugada hubiera sido muchísimo más peligrosa. Estaba Alfredo abierto a la derecha. Y Arsenio reclamaba esa apertura de juego. Lo que sucede es que Sanchis estuvo bastante listo ahí. Y otra vez otra falta. Una situación similar. Ahora va a ser Donato. Está un poquito más lejos que las anteriores. Y desde ahí Donato. Pues no hace falta decirlo. Ha marcado goles magníficos. Un hombre peligrosísimo. Allá va Donato que va a golpear con la pierna derecha. Donato tropezó la pelota en Quique. Se llevó el balonazo. Se va a llevar la tarjeta. Y hay que repetir el lanzamiento. Exactamente. Y nueva oportunidad por tanto para Donato. Habiéndolo ahí. Quique se había adelantado. En esta jugada los árbitros. Dictaminan de manera muy irregular. Unas veces mandan repetir. Otras veces no. Aunque es evidente que Quique se había movido. Y que además el balón tropezó en él. Por tanto la razón asistía al colegiado. Va a ser Donato. El encargado de golpear. Allá va Donato. Lanzamiento. Madre mía. Qué paradón de Bullo. Qué paradón de Bullo. Que ha sacado un balón de la mismísima escuadra. Impresionante. Voló de palo a palo. Y sacó un balón. Que se colaba de manera irremisible. Impresionante. Parada de Paco Bullo. En un momento culminante. No del... Ahí lo vamos a ver. Lanzamiento de Donato. Y con una mano. Bullo ha sacado un balón. Que se colaba de manera irremisible. Ahí lo hemos repetido. Cuando el Deportivo había recuperado la pelota. Un Deportivo que está cada vez más metido en el encuentro. Y cada vez más dueño del partido. Aparte que llevaba muchísima potencia ese lanzamiento de Donato. ¿Alguno le puede recordar aquel paradón también de Bullo? Al lanzamiento de penalti de Dukic. Vamos a ver porque puede haber peligro aquí. Dentro del área. Luis Enrique ha pisado la pelota. Amagó a un lado. Amagó al otro. Sale por la derecha. Fuera. Lanzamiento desviado de Luis Enrique. Minuto 29 y medio. Bueno, es la primera vez que el Real Madrid desde hace muchos minutos. Mete un poco de miedo en la portería de Lianio. Se lamentaba Jorge Valdano en el banquillo. El Deportivo de la Coruña juega la pelota de nuevo. Lo que está pasando en el campo es muy simple. Valdano lo ha repetido hasta la saciedad este año. Cuando el Real Madrid no tiene el balón. Vienen los problemas. Y en esta segunda parte el Deportivo está siendo dueño casi absoluto del balón. Media hora ya de la segunda mitad. 15 minutos para el final del partido. Recuerden Real Madrid 1. Deportivo de la Coruña 1. Y ahora mano de Nando. Un poco absurdo. Y le va a sacar la tarjeta amarilla. Sí, yo creo que en principio no se la iba a sacar López Nieto. Pero ante las protestas del público yo creo que se ha visto casi obligado. Con el reglamento de la mano, mano voluntaria, pues también es tarjeta. Una mano completamente innecesaria. Pero bueno. Nando tocó la pelota con las dos manos. Y ha visto la cartulina amarilla. Lo han visto ya, recordemos, Nando, Rivera, Quique y Hierro. Cuatro defensas. Cuando no pudo llegar a por ese balón Raúl. Que además ha cometido falta. Por lo menos en opinión de López Nieto que es la que vale. Juega la pelota José Ramón. Y hubo falta de Luis Enrique. Y va a haber cartulina amarilla. Quinta del partido. El partido en su fase culminante. Absoluta incertidumbre con este resultado. Empate a uno. Recordemos, el empate otorgaría el campeón nato de Liga. De manera virtual. Solamente virtual, no matemática, al Real Madrid. El Real mantendría los cuatro puntos de ventaja sobre el Deportivo. El gol a veraz particular entre ambos equipos estaría empatado. Puesto que en la primera vuelta Real Madrid Deportivo empataron a cero en Riazori. Aquí se habría llegado al empate a uno. Y pasaría a contar entonces el gol a veraz general. Que es notablemente favorable para el Real Madrid. Nada menos que en 20 goles. Eso supondría que el Real Madrid tendría que perder los dos siguientes partidos. El Deportivo de la Coruña ganar los dos siguientes partidos. Y entre los marcadores de unos y otros conseguir que el Deportivo enjugara los 20 goles. Es decir, que el Real Madrid recibiera dos goleadas estrepitosas. Y que el Deportivo ganara con estrépito también. Demandaría la situación. Balón de Fran. Ha recuperado Manolo Sánchez. Un gol del Real Madrid. La victoria otorgaría automáticamente el título de campeón a los blancos. Luis Enrique tocando para Fernando Redondo. Quique. Ni que decir tiene que el público. Está deseoso. Esperando que llegue el segundo gol. Que decante el título. Definitivamente. Porque se está resistiendo muchísimo. Ha tocado Redondo para Laudrup. Laudrup adelantando ese balón para Zamorano. No ha conseguido llegar Zamorano. Se anticipó la defensa por medio de Jukic. Saque de banda. Indica la auxiliar a favor del Deportivo. Es Fran. La pelota para Quique. Fernando Hierro juega Redondo. Luis Enrique. Con muchos apuros Luis Enrique. Porque hay muy pocos espacios. Luis Enrique puede disparar. Luis Enrique tropieza la pelota en un jugador del Deportivo. Y al final Jukic consiguió retener el balón. Aunque rápidamente va a recuperar el Real Madrid por medio de Amavisca. El Real Madrid que parece que recupera un poquito el control de la pelota en los últimos instantes. Apertura ahora de Luis Enrique por la izquierda intenta llegar a Amavisca. Le favorece el rechace. Amavisca acaba de meter el pase y dos jugadores. Y el balón que tropezó en un jugador del Deportivo y se marchó al córner. Estaba Zamorano y estaba Raúl esperando el pase para meter definitivamente el gol. Se la llevó con coraje a Amavisca. Se jugó la pierna ahí en esa entrada de Boro. Y al final el pase no fue bueno. Vamos a ver lo que sucede en este córner. Tercer saque de esquina a favor del Real Madrid. Lanzamiento desde la esquina para el conjunto madridista. Ahí está José Emilio Amavisca. Ha sacado la pelota a la defensa. Recupera a Laudrup para el conjunto blanco. Laza intenta meter para Amavisca. Interceptó la defensa. Aunque rápidamente el Real Madrid ha recuperado la pelota en los últimos cinco minutos. Está recuperando mucho más rápidamente el balón el Real Madrid. Ahora la cesión atrás. Ullo llegará con ventaja por ese balón. Y con buen criterio se limitó a despejar porque la situación no estaba muy cómoda. Ahí está Arsenio. Jukic. La cesión para Liaño. Fuera del área Liaño entregando para Rivera. Acude Zamorano para intentar taparle las salidas. José Ramón entregando para Donato. Donato que ha perdido. Recuperó Redondo. Laudrup intenta al Real Madrid montar rápidamente el contraataque. Laudrup. Intentar llevarse la pelota. El danés ha caído. Y López Nieto ha indicado falta a favor del Real Madrid. Iba muy cortito de efectivos el Real Madrid. Tan solo llevaba a Laudrup. Y un poquito más adelantado a Zamorano. Ya más retrasados entraban Raúl y Luis Enrique. Falta de Rivera que estamos viendo la repetida. Fernando Redondo detrás del balón. Redondo. Ha entregado para Luis Enrique de nuevo Fernando Redondo. Laudrup. Ha movido la pelota para Manolo Sanchis. Presiona Alfredo para intentar recuperar ese balón. Ha salido bien. Miquel Lassa con el balón controlado. Se marcha de López Recarte. Lo va a tener ya muy difícil. A la salida del tercero. Y hubo plantillazo de Lassa. Y balón por tanto para el Deportivo. Moviendo la jugada repetida. Ahí llega Lassa con pocas posibilidades de llevarse la pelota. Y cometió falta. Estamos ya en el minuto 36. Y me imagino que tensión máxima damos banquillos, Joaquín. Sí, imagínate. Yo nunca he visto Ángel Capa quitarse la chaqueta. Yo no sé. Hace calor, ¿no? Pero se ha quitado de la tensión, de los nervios. Se ha quitado la chaqueta hace ya bastantes minutos. Y la verdad que se está viviendo con absoluta atención y tensión el encuentro en el banquillo del Real Madrid. Y Arsenio, como siempre, fuera del banquillo, mirando el juego desde la banda. El público que está esperando un gol tardío al más puro estilo Nayín. El público se ha quedado callado desde el gol del empate de Bebeto y no ha reaccionado todavía. Juega la pelota Bebeto. Ha recuperado. Lo hacía fugazmente Fernando Hierro. El balón de nuevo para José Ramón. José Ramón metiendo la pelota a la frontal. Control a la media vuelta. El disparo se ha estrellado. En un jugador del conjunto madridista, concretamente Manolo Sanchis, el que juega es Fernando Redondo. Lhasa entregando para Mavisca. Laudrup tiene a Raúl y a Zamorano por delante del balón. Y acude también Fernando Redondo por detrás. Está Raúl que intenta salir del quiebro en el uno contra uno. Ha perdido ante Boro. Boro que vamos a ver qué hace. Tiene poco espacio para jugar pero sacó bien la pelota. Le entregó para Donato. Alfredo, de nuevo Donato. El deportivo que ha salido bien con el balón controlado. Se mete ya en campo del Real Madrid para intentar crear situación de peligro. Y ahora un error porque Nando no va a poder llegar a por ese balón. La cesión de Quique. Juega en corto Bullo. Vamos a ver. Ha sacado el balón con mucha calidad aunque en una situación muy comprometida. Fernando Redondo que cae. Ahí falta. Falta de Rivera. Siete minutos para el final del partido. Ahí está la acción repetida. La falta. Por el jugador del Real Madrid. No sé si es Capa o es Valdano. Ahí está Ángel Capa. Capa, Capa. Que sale del banquillo a dar instrucciones. Sin americana pero con muchos nervios. Como es de rigor en estas oportunidades. Balón para Nando. Ha retrasado Fran. La pelota para Rivera. Mueve la pelota el Deportivo de La Coruña. Juega Poro. Entregando para Jukic. Deportivo al que no le vale el empate prácticamente para nada. Solo le vale la victoria. Balón de Rivera de nuevo. Intervino José Ramón. Tonato. Público silba ahora al Deportivo para presionarle desde el graderío el centro. Vamos a ver. Ha tocado con muchísimos apuros pero ha tocado Quique. El balón para el Real Madrid por medio de Luis Enrique. Ha caído Luis Enrique. Y el árbitro indica que no ha ocurrido absolutamente nada. Recupera al Deportivo. El público como tú decías silbaba al Deportivo y también a los vigilantes jurados que han salido al estadio a rodear prácticamente el rectángulo del juego porque no le dejaban ver como estaban de pie. Y ahora hay una imagen curiosa. Todos los vigilantes agachados. Ha recuperado la pelota Quique. El Real Madrid intenta salir con el balón jugado. Se nota ya bastante cansancio en las acciones de uno y otro equipo. Balón de Laudrup. Apertura de Laudrup para Mavisca. Vamos a ver si Mavisca mete un buen balón. Hacia la posición de Zamorano. Control de Zamorano. Ahí está la liga. Zamorano. Gol. Gol de Zamorano. 40 minutos de juego de la segunda parte. Iván Luis Zamorano acaba de marcar el 2-1. El Real Madrid está a un paso de conseguir el título de liga. Se quedó ante el portero. Miró, colocó la pelota hacia el palo contrario. Y aunque el Iaño llegó a tocar levemente, el cántabro no pudo evitar que el balón le superara. Real Madrid 2, Deportivo de la Coruña 1, Iván Zamorano. Que ahora ve la cartulina amarilla, autor del tanto. Y la liga a punto de caer en el saco blanco. Joaquín. La liga que prácticamente está en el zurrón del Real Madrid. Como ha saltado todo el estadio. Los empleados, los aficionados. Jorge Valdano se abrazaba a unos y a otros. Los jugadores reservas entre sí. Lógicamente la piña de los jugadores que están sobre el terreno del juego. Se va a producir el segundo cambio en el Real Madrid. Va a salir al terreno del juego. Vamos a ver el hombre a sustituir. En unos instantes lo vamos a saber. Va a ser Michael Laudrup. El hombre que va a retirarse del terreno del juego. Pero aquí la fiesta es total. En el estadio Santiago Bernabéu. Dentro y fuera de él. Funcionó a las mil maravillas. Una de las parejas más letales de este campeonato. Amavisca fue quien metió el pase. Para que Zamorano con este remate que estamos viendo. Y después de tocar en el palo batiera por segunda vez a Paco Liaño. Pues casi casi al estilo Najín. Faltaban cinco minutos para el final del partido cuando el Real Madrid se pone por delante. Está un paso de proclamarse campeón de liga el Real Madrid. Estamos en el minuto 41 y medio de la segunda parte. Juega Laudrup. Laudrup que ha metido ese balón para Amavisca. Un Real Madrid que supongo va a ocuparse fundamentalmente de mantener la pelota en su poder. Sin arriesgarla demasiado. Aunque tampoco llegue con mucha frecuencia hasta la portería de Liaño. Hace casi 1900 días que el Real Madrid no va a una liga. Y hay una enorme ansiedad contenida en el graderío por llevarse por fin este título. Este galardón que se ha resistido con empeño en las últimas temporadas. Atención a la ovación que tributa el público a Laudrup. Sale Laudrup del terreno de juego. Se abraza con Jorge Valdano. Entra Sandro. La ovación. La fiesta. Las banderas al aire. Las cruzandas madridistas. El color blanco y azul. O morado. Como ustedes quieran. Que preside ahora mismo y que llena el estadio Santiago Bernabéu. Pues si el Deportivo de La Coruña no lo impide. La fiesta está servida. Iván Luis Zamorano con ese gol. Ha puesto por delante al Real Madrid. Ha recuperado el conjunto madridista. Fernando Hierro colocando la pelota para Zamorano. Que ha marcado su... El disparo por encima del travesaño Zamorano. Que ya se ha convertido sin ninguna duda en el protagonista del partido. Por ese gol salvador que marcó en el minuto 85 de encuentro. Recordemos en las últimas cuatro temporadas el Real Madrid fue tercero, segundo, segundo y cuarto. Esta vez en la temporada 94-95. Está a punto de proclamarse por fin ya campeón de liga. Será el título número 26 en la historia del conjunto madridista. Una jugada de calidad. Un envío de Amavisca. Rivera que no estuvo nada acertado. Al despeje. Entregando para Donato. Donato con mucho peligro. Donato que intentaba meter a la izquierda. Desde ahí incluso podía haber probado fortuna en el lanzamiento. Nando. El balón va a llegar al segundo palo para Alfredo. Metió la pierna a Amavisca. Y el juez de línea indica saque de esquina a favor del Deportivo. Va a tener todavía que sufrir el Real Madrid en estos últimos instantes. Minuto 44 de la segunda parte. Y ya ven en ese plano. La tensión tremenda que se está viviendo en el banquillo madridista. Atención a ese balón que se queda suelto. Que ha sacado Fernando Hierro. Es curioso pero incluso en las localidades de Sentado. Todo el mundo está de pie. Sobre todo en la zona inferior del campo. Bueno los que estamos aquí un poco apretados somos nosotros. Rodeado de policía, de vigilantes. Porque no nos van a permitir el acceso al cerpe. Por lo menos es lo que intentan. Y aquí hay un verdadero jaleo. Juega la pelota al Deportivo de la Coruña. Intenta llevársela. Y hay falta ahora. Falta de Manolo Sanchís. Que derribó al jugador deportivista. Vamos a alcanzar en un momentito el minuto 45 de la segunda parte. Entraremos por tanto en tiempo añadido. Ahí está Laudrum, Martín, Vázquez, Valdano. Expectantes esperando a que López Nieto dé por concluido el partido. El Real Madrid gana por dos goles a uno. Juega Jukic. Entregando para Boró el público que silba. Cada una de las acciones del Deportivo. Intentando presionar en la medida de lo posible al conjunto gallego. El nuevo Jukic. Entregando para Nando. Nando que controla. Envía ahora para José Ramón. Luchando el Real Madrid en el centro del campo para evitar que el Deportivo se aproxime siquiera a la portería de Paco Bullo. Desplazamiento de Alfredo. Hacia la posición de López Recarte. Va a meter el centro López Recarte. Bebeto que ha caído al suelo. Perdió la pelota el Deportivo. Un mal entendimiento ahí entre dos jugadores del Deportivo. Busca el contrataca del Real Madrid. Zamorano uno contra uno. Mete la pelota Zamorano. No pudo llegar Raúl. A por ese balón recupera de nuevo el conjunto deportivista. 45 minutos y 50 segundos. Está a punto de acabar el partido. Juega el Deportivo. Con peligro pero va a recuperar Fernando Redondo. Intenta sortear a Fran. Redondo entregando. La pelota en corto para Mavisca. Muy replegado Mavisca cerrando espacios. López Nieto que mira su cronómetro. Me da la impresión de que en breve va a indicar el final del partido. Ahora hay algún problema ahí entre José Ramón y Fernando Redondo. Sale Julio Salinas también desde el banquillo. Se ha montado una tangana y está Fernando Hierro cogiendo de la camiseta a José Ramón. Ya se calman un poquito más los ánimos. Afortunadamente las aguas vuelven a su cauce. Están viendo imágenes del estadio Santiago Bernabéu y esa es la plaza de las Cibeles. Que comienza a registrar ya la primera afluencia de aficionados del Real Madrid. Como ven un fuerte dispositivo policial para evitar que pueda producirse cualquier incidente en esa zona en clave tradicional de las celebraciones del conjunto madridista. Y empiezan los abrazos en el banquillo blanco. Joaquín, ahí está Michel. Sí, ya está todo el banquillo fuera. Incluso los hombres que no se han vestido están los 22 jugadores del Real Madrid. Y como digo, insisto, no nos van a dejar pasar. Hay un cordón policial enorme. Parece ser que ha sido la propia bandida del Real Madrid la que ha dicho, ha pedido a las autoridades que no nos dejen acceder a los medios de comunicación del terreno del juego. Pero vamos, por lo menos, a intentar. Y en este momento se acabó el partido. El Real Madrid toca la gloria. Alcanza el título de liga por jornadas antes del final del campeonato. Victoria del Real Madrid. El título de Sábulo sobre el Deportivo de la Colonia, el título de la liga número 26 para el Real Madrid en toda su historia. Y con todo lo que nos... A lo largo de la temporada teníamos ganado de una muy grande. Y esta era la única manera de pagarla. Cuando hay una única salida, uno tiene mil. Le abraza Ángel Gapa de Jorge Valdano y Ángel Félix. ¡A la Madrid! ¡A la Madrid! ¡No me interesa! El sueño se ha cumplido. Vamos a ver. Ángel. Ángel Félix. Esto es el sueño realizado. Sí, afortunadamente, gracias a Dios que hemos conseguido esto para devolverle de alguna manera a esta gente los posibles, en teoría, nuevos de esas dos ligas. Más ángel, las lágrimas en los ojos del entrenador del Real Madrid. Ahí adelante. Está acabando aquí, llorando del cazo. Michel, esto... No, no quiere hablar, lógicamente, la emoción. De momento los jugadores se abrazan. Lloran prácticamente todos. Michael. Siguen, siguen con su fiesta particular. A cierto punto hay que entenderlo, lógicamente, la fiesta particular de los hombres del Real Madrid que ya han conseguido su sueño. Bueno, el campeonato, la nacional de liga, siguen los abrazos, besos. Como decíamos antes, se hacía 1900 días que el Real Madrid no ganaba la liga, prácticamente 1900. Ahí veíamos a Raúl, a Fernando Hierro, el público enferborizado. Recuerden que no nos vamos a marchar, que vamos a seguir con ustedes desde el Estadio Santiago Bernabéu, desde la Plaza de Bacudeles, viviendo esta fiesta del Real Madrid que se ha proclamado campeón de liga y que devuelve el título a nuestra ciudad después de cuatro años de ese día. Esa es la afición del conjunto madridista, alberazada. Ahí vemos a los jugadores del Real Madrid saltando con júbilo, celebrando el título conseguido. Ahí está Sandro, uno de los hombres que salió ya cuando acababa el partido. Cañizares, Laudrup, Fernando Redondo, en el círculo central, todos ellos abrazados, formando una piña, disfrutando del triunfo que acaban de conseguir. Un Real Madrid que acaba la liga con 74 goles a favor, o que acaba por lo menos cuando ya se proclama campeón, 27 goles en contra, un equipo que ha merecido este galardón por regularidad y por juego a lo largo de la temporada. Ahí están los jugadores madridistas, saludando ahora, dando la vuelta, en el círculo, o en torno al círculo central, ahora en una de las bandas, ofreciendo el título de campeón a la afición que les ha respaldado durante toda la temporada. Y la verdad, José María, hay que contar las cosas como están pasando, no se entiende muy bien porque aquí hay de todo con los medios de comunicación, hay peleas, peleas entre compañeros y policía y vigilante jugador, cosa que no se entiende porque no tendría por qué pasar esto, pero ha habido incluso puñetazos entre compañeros. Ángel, Ángel Capa, el sueño... ¿Qué se puede decir? Sé que es difícil. Ahora es muy difícil, si me da cinco minutos sí, pero ahora no puedo. Vale, gracias Ángel Capa. Lógicamente las lágrimas también están en el rostro del segundo entrenador del Real Madrid, pero insisto, esta celebración ha quedado empañada por este simulacro. Estamos viendo a la vuelta de los jugadores del Real Madrid, hemos visto a Ramón Mendoza disfrutando lógicamente del triunfo en el palco presidencial, ahí está José Emilio Amavisca en su primera temporada en el Real Madrid, el presidente que se abraza con algunos directivos, con Juan Manuel Herrero, en definitiva un triunfo que llena de júbilo a toda la afición madridista. El título número 26, como decíamos antes, del Real Madrid en toda su historia. Un Real Madrid que ganó su primer título en la temporada 1931-1932 y que gana su último por el momento en esa temporada 1994-1995. Después de cuatro años de dominio del FC Barcelona, entre los que se incluyeron dos ligas perdidas en Tenerife. De manera un tanto curiosa, las dos en el último partido, cuando todo estaba a favor del conjunto madridista, por fin se rompió ese Malfario, los fantasmas abandonaron el Santiago Bernabéu, han plegado la sábana y han dejado la bola y el Real Madrid se ha proclamado ya campeón de liga en esta temporada 1994-95. La ventaja sobre el Deportivo es de 6 puntos, 53 puntos el Real Madrid. 47 el Deportivo de La Coruña, quedan tan solo cuatro en juego. El Real Madrid es inalcanzable para cualquiera de sus rivales y de ahí el triunfo conseguido por el conjunto madridista. 105.000 aficionados. Están abarrotando hoy el Santiago Bernabéu y todos los que van a acudir, seguramente miles, a la plaza de la Cibeles. Recordemos que vamos a estar con ustedes, que no nos vamos a marchar. Una vez que ahora despedamos la conexión a publicidad, volveremos de inmediato para seguir con la fiesta del Real Madrid, con las opiniones de los jugadores del conjunto blanco, de su presidente, del técnico y por supuesto para contemplar en directo el espectáculo que se va a montar en la Cibeles. Ahí está, de nuevo la imagen de los jugadores del Real Madrid, jubilosos, Iván Luís Zamorano que lloraba desconsoladamente hace unos minutos, arrodillado, escondiendo su cabeza contra el césped. Los jóvenes como Raúl Isandro, Raúl con 17 años, cumplirá 18. Este mes de junio alcanza su primer título de Liga, ¿quién se lo iba a decir hace apenas... Campeones de Liga por primera vez con el Real Madrid, Laudrup alcanza su quinto título de Liga consecutivo. Cuatro con el Barcelona, uno con el Real Madrid. Ahí están los jugadores del conjunto blanco, hilvanados unos con otros, en ese tren improvisado, un tren de alegría, de júbilo, en torno al rectángulo de juego. Con toda la plantilla prácticamente al completo, no solamente los que han jugado, sino los que no han intervenido, Nando, Dubovsky, etc. Todos los que no han participado en el día de hoy en este partido. La imagen lo dice absolutamente todo. Iván Luisa Morano a la cabeza de ese grupo de jugadores. Ahí está Ramón Mendoza en el palco presidencial. Y están viendo ustedes ahora la Plaza de la Cibeles, a donde ya se aproximan los primeros aficionados del Real Madrid. Veíamos al presidente del conjunto blanco, acompañado por el alcalde de la ciudad, José María Álvarez del Manzano. Aplausos ahora desde el centro del campo. Por parte de los jugadores del conjunto madridista para la afición, Laudrup, que levantaba los brazos. Impresionante lo de este hombre, como decíamos antes, cinco títulos consecutivos, con dos clubes diferentes, eso sí. Ahí está Mavisca y Zamorano, amigos fuera del campo, socios dentro del mismo, y que hoy han fabricado la jugada del gol definitivo cuando solo quedaban cinco minutos para el final del partido. Los jugadores madridistas que van abandonando esta posición del campo, se van a ir retirando hacia el túnel de vestuario. Raúl, tocado con esa bufanda del Real Madrid en torno a su cuello, pidiendo ánimo al público, que abarrota. Y ahí están de nuevo viendo la plaza de la Cibeles, donde llegan ya los aficionados madridistas, en la enclave habitual de celebración de los éxitos del conjunto blanco. Hoy no se van a poder bañar los aficionados del Real Madrid, porque está completamente bañada la Cibeles, la fuente. Sí lo podrán hacer, sí lo quieren así, el presidente y los jugadores del Real Madrid. Ahí está Lauro de nuevo. A la derecha tienen la imagen de la plaza de la Cibeles. Tamorano ha hecho la promesa de que se bañaran en esa fuente, tendrá que cumplirla. La conexión en directo, la imagen que están recibiendo desde uno de los centros neurálgicos de la ciudad. En el fondo ya los aficionados ataviados en el traje del Real Madrid, con banderas del conjunto blanco. Y también banderas españolas, algunos votando en el interior de automóviles. Seguro que de aquí a unos minutos la presencia de aficionados va a ser masiva, no cabe duda, en ese punto de nuestra ciudad. Estamos retornando de nuevo al estadio Santiago Bernabéu, donde los jugadores del Real Madrid todavía permanecen en el interior del terreno de juego. Vamos a hacer una pausa muy breve. No se vayan porque a la vuelta de la publicidad estamos de nuevo con ustedes para vivir intensamente la fiesta del Real Madrid.